Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe, le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores y suscriptoras, gracias por estar en un videito más, espero que les guste, les había compartido en Instagram un día que hice alitas, me estuvieron pidiendo la receta, así es que aquí se las traigo, espero que les guste, vamos a comenzar, vas a necesitar alitas, lo que es nada más, estas dos piezas de la alita, como están viendo las vas a lavar bien y las vas a poner a escurrir, aquí aproximadamente hay entre 35-40 alitas más o menos, vas a ocupar también sal, vamos a estar ocupando un poquito de pimienta molida y un poquito de ajo molido, que de hecho este ya se me va a terminar, y harina, harina regular de uso regular. Y para la salsa vamos a estar ocupando lo que van a ser dos chiles habaneros, no queda muy picosa desde ahorita se las digo, pero si no comen mucho picante nada más pónganle uno, como que con el dulce de la mermelada se le corta lo picoso. Un pedacito de cebolla, un ajo y mermelada, estoy usando esta, esta la venden en Costco, queda rica con esta mermelada, pero si puedo conseguirles la otra fotito de otra que yo utilizo, que la verdad queda también deliciosa, se las voy a compartir. En Costco no la tienen ahorita, pero esta la probé y nos ha gustado, también está rica, así es que yo se las recomiendo. O si pueden encontrar alguna mermelada que sea de su preferencia o de su gusto, vamos a estar poniendo lo que va a ser en un recipiente más grande nuestra salita, y vamos a ponerle un poquito de sal, en este caso yo más o menos una cucharadita y un poquito más, ok. Vamos a estarle poniendo también como una cucharadita también de pimienta molida y también suficiente ajo molido. Vamos a revolverlo. Esto si tú quieres, lo podrías dejar así y meterlas una media hora al refrigerador para que agarre más sabor. En este caso yo ya no tengo tiempo, así es que las vamos a hacer. Bueno, ya que está de esta forma, vamos a ponerle un poquito de harina. Aquí van a ir viendo. Esa que se cubran bien todas las alitas. Tienen que quedar bien cubiertas porque tiene que tener esa capita de harina a la hora de dorarse. Vamos a ponerle otro poquito. Y ya tienes que tener el aceite caliente. En este caso yo lo tengo afuera, ahorita nos vamos a ir para allá afuera. Voy a ponerle yo creo que otro poquito de harina. Vean cómo queda. Siento que todavía le hace falta un poquito. Deben de quedar bien cubiertas, que queden de esta manera. Vean. Esta es la manera que queremos que queden todas. Para mí ya están. Las vamos a llevar allá afuera. Y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer la salsa. Aquí mi aceite ya está listo. Yo lo pongo en dos o tres partes. Voy a estar metiendo lo que alcance. Lo puedes hacer en algo más grande si tú quieres. Yo lo hago de esta forma para no desperdiciar mucho aceite. Y me cabe en dos rondas. Las vas a dejar aproximadamente entre 15 a 18 minutos para que tengan en cuenta. Y en lo que están las alitas yo voy a poner el tiempo en mi estufa para dejarlas aquí. Voy a venir a moverlas un poquito nada más. Las vamos a dejar aquí. En lo que están dorando vamos a hacer la salsa. Bueno, aquí lo único que vamos a hacer, vas a poner un comal, lo que van a ser tus chiles y tu cebolla. Ya que estén asados, los vamos a llevar a la licuadora. Vamos a esperar a que hacen. En lo que están las alitas aquí los voy a dejar. Aquí ya está asadito lo que son los chiles. Como pueden ver, la cebolla y el ajo. En otra cazuelita ya vamos a tenerla lista, que se vaya calentando un poquito para poner la salsa. Todo esto lo vamos a poner a la licuadora. Lo vamos a poner a la licuadora con dos tacitas medidoras de aquí de la cocina. De la mermelada que yo tengo. Recuerden que yo la compro en Costco. Ahorita tengo una, le voy a poner la otra y vamos a poner todo esto. Ok, lo vamos a poner. Vamos a poner lo que van a ser las dos tacitas de mermelada. Y vamos a licuarlo. Miren, ya casi nos terminamos la salsita que tenemos aquí en casa. Vean lo que nos queda. Esta receta te la voy a estar dejando aquí arribita en una pestañita por si quieres hacer la receta. Queda, queda deliciosa. Vean, no nos duró yo creo que una semana y media más o menos. Y es lo que nos queda. Bueno, así es como queda ya. Esta bien licuado, lo vamos a vaciar para calentar. Tienen que moverle porque empieza a brincar. Le voy a poner esto que quedó aquí en una tacita para quitárselo. De verdad que si le ponen lo que les estoy diciendo, los dos chines habaneros, no pica mucho. De hecho mi niño come y no, no está muy picoso. Pruébenla ustedes también. No se le pone tal, nada. Así tal cual. La vas a dejar a que se caliente nada más. Para que a la hora de que se las pongamos a las alitas, no se remojen muy rápido al estar muy muy caliente. Bueno, disculpen el ruido de la campana. Tuve que meter mis alitas aquí a la casa porque allá afuera está haciendo un poco de frío y están tardando mucho en dorarse. Por acá ya está la salsa, ya la voy a dejar que se enfríe en lo que están las alitas. Tampoco no las sirvan fría, fría. Debe de estar tibia. Debe de estar la salsa tibia, ok. Y queda riquísima. Tiene un sabor muy rico. Vamos a esperar a que estén las alitas. Aquí tienen ya aproximadamente 16 minutos. Las voy a dejar a que se cumplan los 20 minutos. Ya ustedes más o menos van a ir viendo. A mí me gusta que quede bien doradita. Así es que le voy a dar otros 5 minutitos. Para que estén bien, bien crujientes. Bien doraditas porque a la hora de vaciar la salsa no quiero que se me aguaden tan bien. Bueno, aquí ya las voy a estar sacando. Tengo un plato con servilletas absorbentes para irlas retirando. Y ahorita ya voy a echar la segunda ronda de alitas. Voy a poner la segunda. Vamos a poner las otras. Les recomiendo que sus alitas las compren en Costco porque salen más baratas. Bueno, a mí me salen más económicas. Y traen más el paquetito. Aquí ya quedaron las alitas, vean. Así es como nos quedaron. ¿Qué es lo que vas a hacer? En este punto le vamos a vaciar lo que va a ser la salsa. La vas a vaciar. Para que todas vayan. Ya que estén así. Yo tengo por aquí un plato donde las voy a estar sirviendo. Las vamos a acompañar con un poquito de zanahorias. Voy a estar poniendo por acá las alitas. Ya cada quien come a su gusto. Pero vean esta delicia. ¿A poco no se les hace agua la boca? Y así es como nosotros. Como les dije, también nos gusta acompañarlas con una rebanadita de pizza. Ya es al gusto de cada quien. Así es como nosotros nos las comemos. Bueno, chicas y chicos, espero que les guste este video. Y puedan regalarme un manita arriba. Las veo en un próximo video. Que tengan excelente día. Bye. Chau.